Contagiados del Pachuca volvieron a dar positivo. La situación está que arde y preocupa en la madriguera blanqueazul. En días pasados, la directiva aplicó su décimo tercera ronda para la detección de virus SARS-CoV-2, en la cual trascendió. Los 11 contagiados del primer equipo volvieron a arrojar positivo. Por esta razón, ayer nuevamente hicieron exámenes entre los jugadores, con el objetivo de saber cuántos estarían disponibles para la visita del TSM Corona. Para enfrentar a Santos, en el arranque de la clasificación, a pesar de que Paulo Petzolano anunció que esta semana retomaría los entrenamientos colectivos en la Universidad del Fútbol, esta situación le complicaría la preparación del partido. La semana pasada, realizaron trabajos individuales, como en pretemporada, para controlar el brote de contagios. Versiones indican que Oscar Murillo, Luis Chávez y Víctor Guzmán, jugadores habituales por Petzolano, son los únicos que han podido entrenar con normalidad y que dieron negativo en las pruebas. En caso de no recuperar a los jugadores, el papa seguramente echaría mano de la cantera, recordando que en el duelo ante el Necaxa, incluso debutó a cuatro jóvenes, Daniela Cebes, René López, Kevin Ortega y Eduardo Mustre. Asimismo, también le dio su primera oportunidad en el máximo circuito al portero uruguayo. Ascríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.